¡Gracias! 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 Pueden encontrar, a ver si ahí aparecen las redes sociales, como en YouTube, como en Ángel Bachafunk, este, Facebook Ángel Bachafunk, porque es una mezcla de ritmos funk con bachata. Ok, es así como eso, pero yo cuando la escuché, la melodía está, es como que algo muy, muy rico, ¿y quién eres tú, eh? O sea, que como que entre nos, así agarrando y echando el chat sin que nos peguen, así como que, porque esa letra está muy, ¡ay! Sí, es una letra romántica, cachondona. Sí, así como que, ¡ay, eso me gusta! Sí, no, 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 compañera, sí. Pues es que actualmente, yo creo que a la gente le gusta también quitarse un poquito el pudor, ¿no? Ya el pudor ya está casi... Ya está por el de moda. Sí, ya está desapareciendo. Entonces, pues, esta canción la escribí, pues, con esa intención de que no se pierda el romanticismo, pero a la vez que se juegue con, pues, con, con la seducción, ¿no? Con toda la sensualidad. Entonces, ¿eres tú, es de tu autoría? Sí, me autoría. Ahí yo dije, por ahí, algo, algo inspiró, bueno. Sí, bueno, claro. Ahí va muy sutil, ¿no te creas? Pero me gustaría entonces a ti pedirte que nos dieras un pedacito de letra primero. Aunque después queremos oír tu voz también. Claro que sí. Bueno, te platico la letra más o menos. Dice, las primeras estrofas hablan de que es un chavo, o una persona, puede ser mujer también, pero bueno, en mi caso, un chavo que busca una chava que busca al amor de su vida, por decirlo así, que sienta lo mismo, que comparta las mismas ideas. Dice, busco un amor que sienta lo mismo que yo. Dice, creo que eres tú quien provoca esa sensación. Dice, pero después dice, quiero sentir ese calor que hay en ti, porque, bueno, yo soy de sangre muy caliente. Ah, eso de bueno. Soy Aries. Tienes todo el paquete. Sí, pues sí, es que si no, imagínate. Y luego con estos fríos, pues hay que agarrar calorcito. Ok, está bien. Café, chocolate y un abrazo. Y un abrazo. Sí, así, acucharaditos, así en la cama, se antoja. Bueno, entonces habla de eso. Quiero pensar que necesitas verme más. Dice cosas así. Quiero soñar toda la noche con amarte. Quiero sentir tu cinturita junto a mí. Cosas así que eso se da hasta bailando, ¿no? Bailando puedes estar transmitiendo todas esas ideas también. Así es, pero sí está evocando una sensualidad muy fina. Muy fina, sin al cabo. Exacto, sensualidad muy fina. Sí, romántica, fina, seductora inclusive, no cayendo en lo vulgar. Pero bueno, ¿por qué estos ritmos de bachata? Bachata. O sea, ¿por qué? Bueno, porque como sabes, cuando estábamos en Son Caribe, empezamos a interactuar con la música latina. Y bueno, pues, después tuve la fortuna de ver nacer una canción de bachata con un artista al que acompañé yo como corista un tiempo. Y vi a sus músicos hacer la canción de cero, desde que empieza un bongo, unas congas, hacer la guira. O sea, cómo empieza a crecer ese tipo de música. Estudié un poco los orígenes y que se basaron en dominicana del bolero mexicano para tener ese tipo de música. Por eso es que la bachata es muy... Sí, sí, sí. Bueno, obviamente, ustedes saben que el percursor, el que inició con la bachata fue Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra. En el 440, entonces, realmente, ya desde cuándo venía esa influencia que ahora ha tomado un auce y un... Sí, él lleva muchísimos años. Sí, él lleva muchísimos años, pero ahora está como que más presente, ¿no? Sí. No, para mí es inspiración también Juan Luis Guerra y... Pues, el hecho de sentir la música, pues, en vivo y me jaló mucho, me enamoré mucho de esa música. Y a la vez, pues, me decían, los dominicanos decían, el muñeco, que canta el muñeco, me empezaron a poner a por... Este, y pues, no sé, adopté, ellos me adoptaron y yo adopté también esa cultura, me gustó mucho. La mayoría de mis músicos son dominicanos y presumo que mis guitarristas son mexicanos. Ah, qué padre. Mexicanos. No, obviamente, esto ya está súper calientito. La gente que quiera, que quiera adquirir o que quiera verte, vas a tener presentaciones. Cuéntanos el chisme completito. Los vengo a invitar a las presentaciones porque vamos a tener un concierto privado, este... Bueno, no tan privado, pero no va a ser tan grande. Es, este, para grabar un video del concierto. Muy bien. Y, bueno, están invitadasas, por favor. Sí, sí, tenemos que estar ahí con el chisme y las cámaras y los micrófonos. Claro que sí, ahí van a estar. Y, bueno, este, también voy a regalar dos boletos, pero nada más quiero confirmar bien la fecha y les mando la información para que... Perfecto, estén pendientes de las redes sociales de Más Que Moda y de Ángel para que veamos la mecánica. Así que presten mucha atención a la entrevista porque de aquí van a salir las preguntas para que vayan a verlo, ¿eh? Sí, eso sí es. Así porque realmente es muy rico. Cántanos un cajito. Claro que sí. Afuera de que está nublado, yo sé que hace friecito y eso, pero... Aunque sea... Y que no sea el mejor día. Empecemos la semana con algo de ritmo. Sí, aparte venimos enfermos y todo, pero... Bueno, a ver, aunque se escuche ronquito. Busco un amor que sienta lo mismo que yo Creo que eres tú quien provoca esa sensación Quiero sentir ese calor que hay en ti Quiero besar todo tu cuerpo hasta morir Ahí está. ¡Wow! Ya venía aquí el Chaca. Sí, 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 pues la pueden descargar también en iTunes y bueno, también pueden verla en YouTube Y el videoclip, estamos grabando el videoclip. ¡Wow! El videoclip sale en noviembre y el segundo sencillo sale la próxima semana que se llama Dime Ok, y Dime, ¿qué es Dime? Dime, habla de un desamor. Habla de que la regaste, de que si pudieras regresarías el tiempo, pedirías, si tuvieras a alguien para pedirle un deseo, tu deseo sería regresar con esa persona y no volverte a equivocar Y dice, dime mi amor, ¿qué es lo que debo hacer para que me puedas querer? Dime, ¿cómo puedo suceder que no es lo mismo de ayer? Dice cosas así. Sí, esa es muy romántica, esa sí es más romántica de corazón roto, por decirlo así. Y con el mismo toque de bachata, así es. ¡Wow! Oye, pues está súper bien. Así es, pues ojalá les guste. Ya la semana que entra ya va a estar también en las redes sociales. Estén muy al pendiente porque vamos a luego subir la liga para que les escuchen. Y compartanla, recuerden que estamos aquí trabajando por el apoyo al joven talento, a las personas que creen en sí mismos y tú eres uno de ellos y que además tienen algo que proyectar, algo hermoso que proyectar. No, además tiene el talento, tiene el carisma, yo desde que tengo el gusto de conocer a Ángel, realmente siempre ha sido de las personas que es dedicada y que está y que hace uno, que hace otro, no paga. No se conforma con ese talentoso. No se conforma y me da mucho gusto que ahora tengas este paso que siempre habíamos platicado anteriormente, que siempre quisiste dar este paso de ser solista y mira, ya está aquí, y mira que yo aquí, aquí vamos a darle la pantanita acá. Aquí Ángel, para que ustedes vean en las redes, compren el disco, bájenlo por iTunes, por favor, como les vuelvo a repetir cada programa, consuman moda, lo que es México, lo que es todo, todo lo que los da. Los jóvenes vienen ahora con todo, vienen con todo. Además eso que dijiste ahorita es muy importante porque soy el único mexicano que está haciendo bachata, el único. Bueno, como te digo y como les digo, me acogieron, bueno, me adoptaron. Sí, o sea, a ver, déjame decirte que es un programa matutino, ahí pueden ver juguetes escolares. Cálidamente recibido. Las dominicanas me acogieron y los dominicanos me adoptaron. Así es, o sea, aclarando el punto. Arregla, este, pero a pesar de eso es muy difícil abrirte las puertas en tu propio país como mexicano. Sí, sí, sí. A mí eso me ha impresionado muchísimo. Cuando hablamos con empresarios, apenas tuvimos una plática con un empresario argentino y decía, este, ah, se bachata, pues, ¿de dónde es? ¿Colombiano, dominicano? Bueno, soy mexicano, ¿qué tiene de malo que el mexicano haga otro tipo de música? Claro. Entonces, pues, ojalá nos podamos apoyar y, pues, eso espero, que quitemos el malinchismo. Sí, comunidades latinas unidas, obviamente. Somos latinos. Somos latinos, somos de la misma, quitemos, la música rompe fronteras. Y tenemos mucho a fusionarnos. Claro. Es muy bonito que tiene el latino, sobre todo el latino hispano, que se enamora de lo que hay en otras tierras. Sí. Y se lo trae consigo. Claro. Sí, o sea, realmente es, obviamente, estos ritmos tienen sus raíces, estamos de acuerdo. Y eso nadie se los va a quitar. Pero esto, ¿qué están haciendo? ¿Por qué? Porque hay gente emprendedora, la gente que tiene que introducir y, bueno, esto es rico para este mercado, ¿no? O sea, no crean que el mexicano nada más canta rancheras. No, no, déjenme decir. Sí, o románticas de conjeta animalitos, me corto las venas. No, tampoco. También, ahorita estamos viendo que hacen facha. ¿Bachata? Bachata. También somos cachondos, lunes. No, sí. Pues somos muchos. Sí, somos muchos. Ay, no, que me dio muchísimo gusto. Gracias. Traje regalitos, creo yo. Sí, les traje de regalos dos discos. Este, y bueno, pues también cuatro pósters para las personas que los quieran, pues con mucho gusto. ¿Así serán? Pues estarán entre tu público, porque créeme que ya, ahorita ya empezó tu club. Tú de fans aquí. Ah, sí, oídense, vean. Para las contrataciones, ya vean los links para que puedan hablarle. Canta precioso, no creen que también bachata, aparte de bachata, cata todo lo que puede hacer. Gracias. Y muy bonito. Y canta muy bien, eso sí. Y tiene, bueno, carisma. Bueno, eso lo se vistió. Es un ángel el que llegó aquí ahorita, nueva mujer. Y es más que moda. Qué bueno que qué. Vamos a darle la patada. ¿Qué te parece? Entonces, ¿podemos así como que medio levantar? Sí, se puede. ¿Lantito? No, 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 no. ¿Se podrá? No, nos vamos medio cortamos. ¿Se podrá? Que tengas, ángel, me da mucho gusto que hayas venido con nosotros. Te deseamos mucha luz en todo lo que hagas. Gracias. Que en esta nueva faceta te vaya increíble, que nunca pierdas esa línea, que a pesar de que sea fuerte, te cueste trabajo, pero queremos verte brillar como hemos visto brillar a muchos y decir, ¿se acuerdan cuando iban? Y entonces no te olvides de eso. No se olviden de nosotros, que nos traigan el chisme. Imítenos a tres cámaras del video para que podamos mantener a la gente que nos sigue bien lindos por las redes sociales a nosotras, pues para que vean cómo va, ángel, y eres tú, y su dime, ¿no? Pues, señores, nos queda tiempo muy justo, ya terminamos el programa de Gasada Mente. Ángel, te agradezco muchísimo que hayas venido. Tenemos una siguiente invitación para que nos sigas promocionando y nos sigas diciendo qué tanto, dónde vas a estar, qué vas a hacer, ¿no? Que nos cuentes todo. Cuando estemos listos para, vengo rapidito para darles bien la fecha e invitar y regalar unos boletitos para el concierto. Eso me parece mucho mejor, eso me parece muy bien. Señores, tengan una feliz semana, mi querida compañera Marisa Hierro, que ya está de regreso, que eso es lo más importante, ya estamos muy felices y contentos, y pues sean felices, que eso no cuesta, así que nos vemos la próxima semana, nueva mujer, sección más que moda, Marisa Hierro, Helen Hernández, adiós. Gracias. 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 Gracias.